Salió hace unos días The Cloverfield Paradox, y como mucha gente no entendió el final, vamos a hablar qué onda esta película. Y vamos a hablar con spoilers, así que mírala en Netflix o en tu página pirata de preferencia y volvé. Primero vamos a recapitular de qué trata la película. Resulta que parece que no hay más energía en la Tierra, entonces todas las potencias primer mundistas se ponen de acuerdo para mandar una nave al espacio que va a ser como un cozo y va a restaurar y proveer de energía ilimitada al planeta. Bueno, que punkepan, que punkepan, resulta que al activar el rayo, la tripulación se teletransporta a otra realidad. Y bueno, pasan un montón de cosas re locas. Perden brazos, explota el ruso y aparece una mina en una pared. Van muriendo de a poco y al final, cuando se salvan la inglesa y el alemán, no sin antes, obvio, el yankee morir como un héroe, caen a la Tierra, la Tierra de ellos, y un monstruo supergigante, que podría tener un mejor diseño, sale y pega un rugido. Bueno, esta película es disfrutable individualmente, pero si no viste las anteriores vas a estar googleando este video. Y si viste las anteriores, va a ser una especie de satisfacción por sí sola. Onda lo que pasó con Fragmentado. Para entender el contexto de esta película, tenemos que remontarnos al 2008, creo. Cuando salió Cloverfield. ¿Te acordás? Esa que pasan siempre en cine canal. Una película que está grabada en cámara en mano, y donde un monstruo hace mierda todo. Bueno, está buena, pero no es tan buena. Es interesante porque es misteriosa. Después, en el 2016, salió Avenida Cloverfield Lane, o Ten. Donde a Ramona Flowers la secuestran y la tienen encerrada, y le dicen que no salga porque afuera había una invasión alienígena. Cuestión que no sabemos si es verdad o si el tipo está loco. Pero al final, era todo posta. Una locura. Y una muy buena película que se las recomiendo mucho si no la vieron. Pero si no la vieron, se las acabo de re-spoilear. Bueno, cuestión que Cloverfield Lane era tomada como una secuela de Cloverfield. Pero la verdad es que si era así, no se entendía nada. Y hace poquito salió Cloverfield Paradox, que vino a explicar todo. Pero la posta es que nos dejó confundidos. Pero bueno, nos dio lo que vamos a llamar el origen. La primera teoría que conecta las tres películas es la que reza que están todas en un mismo universo. Que el accidente en el espacio abrió las puertas a estos bichos que ocasionaron las películas del 2008 y la del 2016. Pero desde ya, estas son basofias. Las películas no pertenecen al mismo universo. Porque no tendrían sentido cronológico. El tipo este de la tele dice, Guarda, no activen el rayo porque van a causar alteraciones en todas las dimensiones y por todos los tiempos o algo así. Y si nos quedamos con la frase de este tipo, ya entendemos todas las películas. La posta es que esto termina pasando. Y lo único cierto de lo que dije anteriormente es que Cloverfield Paradox es la película de origen. Que generó las demás películas. Pero en diferentes tiempos. Las tres pertenecen a tres tierras distintas. Ya que el incidente causó esta ruptura en todos los tiempos y espacios. Pero más allá de eso, las películas se encuentran conectadas. Primero hablemos del monstruo del final. El varón Semo y la inglesa caen a la tierra. Su tierra. Que tanto les costó llegar. Y se encuentran con que hay un alto monstruo super gigante sea indios azul. Y uno piensa, ah mirá, es el de la primera. Pero no. Primero porque el de la primera era muchísimo más chico. Lo que nos da a pensar que era simplemente una cría. Segundo porque la primera pasa en el 2008. Y esta en un futuro desde esa película. Esto nos damos cuenta porque tienen smartphone y toda la bola. La otra conexión es que el personaje de John Goodman. Dijo ver una luz roja en el cielo. Que podría ser la luz roja que emanaba la nave. Luego tenemos la conexión de esta actriz. Que hace de periodista en la última película. Que es la misma actriz de esta escena de la segunda película. Pero en mi opinión, con un distinto personaje. Simplificando, la frase que dice el tipo al principio de la película resume todo. El evento que causó la nave espacial causó una ruptura del espacio y el tiempo. Que abrió las puertas a criaturas interdimensionales que se colan a tu universo. Simplemente eso. Las tres películas pasan en tiempos y universos distintos. Esto es buenísimo para los escritores porque pueden jugar con un abanico gigante de nuevas historias. Con la excusa de... Ah, es un universo y un tiempo distinto. Es más, googleando para hacer este video me enteré que ya se está planeando la cuarta película de la saga. Que va a tener lugar... Escucha esto, eh. En la segunda guerra mundial. Y escuchá, escuchá. Y al parecer, se combatirá contra monstruos o zombies nazis. Una locura. Como bonus track, te cuento que no solo hay una película de Cloverfield. Sino también un manga. Que es muy, muy, muy aburrido. Y no se lo recomiendo a nadie. Simplemente te cuentan, creo que el monstruo de la primera era submarino o algo así. No se, me aburrió muchísimo. Por mi parte, me despido. Pensé que iba a ser todo muy complicado de explicar, pero la verdad es muy sencillo. Seguimos en Facebook, Twitter y Instagram. Que voy a estar dejando una encuesta en una historia. Y en el nuevo Patreon o Paypal del canal para que pueda comer a fin de mes. Un abrazo enorme. Y el próximo diluvio... Nos volvemos a ver. Ah, y contame qué te pareció la película y la saga en general.